¿Puedo irse? ¿No puedo irse? ¡Din, din, din, don! ¡Din, din, din, don! Atención, señores clientes, Mercafaya abre sus puertas. Mercafaya Ven, 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 ven ¡El supermercado, amigo, aquí está! El ahorro que se nota en su hogar El número uno en prensa y calidad, le presenta al personal. Hola, yo soy Ana. Yo soy China. Yo Manoli. Yo Rafaela. Y yo Saraya. Cajeras, que dan la talla. Con excepciones. Hola, soy Domingo. Pero le llamamos Domi. Y yo Cecilio. Pero le llamamos Domingo. Con ustedes el servicio. A domicilio. Yo soy el futero. El panadero. El más futero. El pescaero. El camisero. Le gusta tela. Ando dejando de criticar. Yo soy Andrés. El responsable de que todo vaya bien. Y los tengo controlados. ¿Saben que ver? Sí, Andrés. El cabrón del encargado. El mejor servicio a su disposición. ¡Descuentos! 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 Si te llevas uno, te regalo dos. Si te llevas una telera, te regalo el supercón. Si te llevas leche, te regalo el colacao. Si te llevas a mi suegra, te regalo el supermercado. ¡Vamos a su puesto que vamos a comenzar a trabajar, a trabajar, a trabajar! ¡Nanilla, tanones, ese colacao, desayuno y merienda! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hoy comemos, hoy sabe! ¡Pero qué gusto me da! ¡Pero qué gusto me da! El mercado falla, solo el producto de calidad. Elanco falla. ¡Pero qué gusto me da! ¡WAR-WAR-WAR-WAR-WAR-WAR-WAR-WAR. ¡Qué Chicas, os quiero presentar una nueva chavala que ha venido a trabajar con nosotros, a ustedes y a los clientes, esa chavala de ahí en medio es China. ¡Ay, China! ¿De China? ¿De Pekín? De Pekín, no, de Pekín, cará, soy de Pekín. Es el lado, es el numerotrero, ¿eh? Es fea, eh, claro. Ay, Manoli, Manoli, dile lo mismo que a mí, dile lo de la zona. No, Morsa, ¿se lo digo en chino? No. Mira, ¿qué te da vosotras que te trae con dos vasas? No prende. Que si tiene bolsas, ¿o? Que si tiene bolsas. Ah, Losa, sí, Losa, ¿se ve? ¿Losa? ¿Se ve? ¿Se veis Losa? ¿Se veis Losa? ¿Se veis Losa? ¿Una familia ahí también va a venir por ahí, eh? Con tu padre va a ir a los 20 de los 90 para la gana, ¿eh? ¿Se vea puta? Uy, si, que ya. Se va a terminar llorando. Se veis Losa, se veis Losa, ¿se veis Losa? Se veis Losa, como es el pollo. Se veis Losa, ¿eh? Se veis Losa, señor. Vamos a trabajar, tira. Vamos a trabajar. Se veis Losa, se veis Losa. Se veis Losa. ¡Tin, din, din, don! Atención, señores clientes. Esperemos que disfruten de nuestra Semana de Oro dedicada a todas las mujeres que van a ser mamás. ¡Gracias por su visita! No hay cosa más grande que ver a un hijo nacer y por mi experiencia sé que en este mundo no hay mayor riqueza pero si se altera la naturaleza la Iglesia protesta la Iglesia protesta hagan actos de conciencia y a quien me puede reprochear con la Biblia en una mano callando como pecado traer un hijo hasta el mundo para salvar a su hermano no le hablen de morar ni de mandatos divinos yo vendo el alma al diablo por salvar a un niño mío y a mi manera le seguiré rezando a Dios a mi manera dándole las gracias porque naciera hasta el día en que me muera las gracias por el milagro por el milagro de la ciencia Atención señores clientes esperemos que disfruten de esta semana de oro dedicada a la juventud porque nos están pasando muy malamente con la crisis que hay pero teniendo huevos como puño va a tirar para adelante ¿vale? vamos a dar un aplauso fuerte a toda la juventud de España gracias por su visita mientras desayunas hay pico de trabajar uno frente al otro con el bocadillo que se traen de casa él le dice a ellas no nos han pagado ninguna hora extra ninguna hora extra con todas las que hemos yao no nos paran de explotar no nos han pagado cualquier día no nos han pagado no nos han pagado le dice no nos han pagado no nos han pagado no nos han pagado hay que aguantarse y hacerle tripas corazón hay que aguantarse que gracias a Dios tenemos dos sueldos y no podemos perderlo que el puteo para la hipoteca y con el melo no nos han pagado no nos han pagado y no nos han pagado y te ha tocado a ti a ti a ti a ti te ha tocado a mi lo siento la caja rápida la caja rápida la caja rápida venga venga la caja rápida te ha tocado a mi que estoy muy bonita venga pasa ay 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 que se quenta que se quita y puta que se me baja la espalda oye que se quita la puta niña que se quita que se quita la puta niña oferta en la sesión de potaje ahora tú ya puedes ir a potaje ahora de potaje de potaje ¿quieren micrófono? no, da igual que con esto jajaja en nuestra sesión de potaje pueden encontrar como canta esto carajo los huevos los huevos garbanzos ardila son tan gordos que por cada garbanzo cuatro pedos que se tiran que se tiran y también el whisky y cosé el whisky y cosé el whisky y cosé después el culo de los malos de ellos oye gonzá descartan aquí compras una vecina con más de 85 años con un espíritu muy juvenil eso es perla es un maniquí Viene de gimnasio todos los días, lleva el pelo de colores, se cree que es una chiquilla, se conserva como el oro un paño, pero la memoria le está fallando, el otro día me vino, con un paquete de tampa pa' devolverlo, porque resulta que al colocárselo le dolía, le dije a la vecina, esos no son tampas que son barfaoles de bebida. Ven, ven, ven a ver campaña, ven, ven al supermercado, y si te pone cola, cuidado con los pantalos, cuidado con los pantalos. Marcafaya informa, oferta en la sesión de bollería, oferta en la sesión de bollería. Oferta en la sesión de bollería. Había, había. 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 Hace muy poquito tiempo, aquí tuvimos un incendio, el merca falla, ardiendo salió, la zona la alarma, la que se formó. Todo el mundo corría asustado, se llevaban los mandaos, no pagaban ni quemado, las llamas llegaban hasta el techo, los pinchitos se los llevaban lecho. Yo quise para un muchacho, que llevaba dos amones debajo el brazo, y le diré quieto, sé que pagarlo, sé que pagarlo. Y él dijo gritando, tú no te preocupes que los bomberos ya están llegando. Ven, ven, ven a la campaña, ven, ven a su puntao, y si te ponen todas, cuida por los mandaos, cuida por los mandaos. Cuando entré a trabajar yo de cajera, realicé unos cursillos avanzados, besos del INE, para saber cómo funcionan estas cajas y aprender los códigos de barra. ¡Adiós! ¡Adiós! A las nueve de la mañana, cuando yo abro el supermercado, el primero que está en la puerta, el Manolo, el jubilado, especialista la se ha mandado. A las nueve y punto, ya está comprando él, y siempre termina. A las nueve y diez, y llega a su casa, a su casa, a su casa, a eso de la frente. ¿Dónde está metido? Dice su mujer, y él le dice ya, ¿dónde lo va a creer? ¡Qué cola más grande, qué barbaridad! La cola llegaba, 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 llegaba a salvar. ¿A salvar? ¿A salvar? ¡Dame la vuelta ya! ¿Lo que quiere la vuelta? ¡Tra, tra, tra! ¡Ahí está! Ahí viene la Juana, oh, 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 la Juana que siempre se quiere colar, con cara de tonta y la barra de pan. Déjame pasar, bonita, déjame pasar, déjame pasar, bonita, que llevo con amar. La gente la mira y la deja pasar, y la Juana saca su barra de pan. Los huevos, el aceite, el atún, los sobaos, la leche, el azúcar, café, por la caos, manteca, galletas, yogur, el majao, tinto, casero y aceite, aportado. ¡Bona! ¡Ponte la colita, rica, rica, ponte la colita! ¡Para atrás! En la puerta todos los días está ciego con los cupones. Con los cupones, cuarenta grado a la sombra está ciego con los cupones. Con granizo y chaparrón y está ciego con los cupones. Él dice que es ciego, pero yo lo dudo, pero yo lo dudo, porque en esa duda a Dios me mira al culo. ¡Bona! Esa que se cree que es una marquesa, esa que se queja y viene a protetar, esa es lo que tiene, esa es lo que tiene. Son cuentos nada más. Su niña Lola, su niña Lola, se come los Petit Sweet y los hot de la hija puta, detrás de los Coca-Cola. La barbacoa, la barbacoa, y en el trompeo se ven así. ¿Cuántos hoy? Somos diez, diez pichitos pa' comer, y uno más pa' prevenir, por si alguien quiere repetir, y de beber, de beber, déjame. Diez de pinto, diez de casera, diez de cerveza, diez bocadén, diez de cacique, diez de rique, y otra diez de jopé, coca-cola y se verá, un rojo de hielo, un rojito de papel, y mañana se escuchará. La barbacoa, la barbacoa, la barbacoa, hoy no me puedo levantar, el pichito de anoche me sentó fatal. La barbacoa, ese rubito del cuerpo emocionado, a mí que tiene un punto miso precioso, como el árbol con el normal, que lo registra en seguridad. Se quitó la cazadora, la camisa y el cubán, y al pasar por la salida, la alarma empezó a sonar, otra vez vueltas, se quitó la gargantilla, el reloj, las dos cruceras, dos zapatos casimiles, la camisa, tranguata, y al pasar por la salida, la alarma empezó a sonar, otra vez vueltas, se quitó los pantalones y nos quedaba alucinado, con ese pedazo cuerpo y el tanguita la baba, la al pasar por la salida, los manos le están cargadas en la caja central, desarrollando cuatro tíos desde que vino aquí a trabajar, antiguo Juan el Frutero, Luis el Carnicero, Pepe el Panamero y Miguel, el vigilante de Sávez Pré, ha tenido un niño y el padre no sabe quién es, por eso le ha puesto al niño, Juan Luis Pepe Miguel, que chiquilla más abierta, ¿verdad? Atención señores clientes, Mercafaya cierra sus puertas, menos tú Manoli, que siempre las tiene abiertas. Ya llegó la hora, señores, la horita de echar la vara, ya llegó la hora, de que hagamos cuenta, contigo tengo una cuenta pendiente, que tú eres sin duda, sin duda mi mejor cliente, permíteme. ¡Gracias! 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 Gracias.